Soy Gustavo de la Cruz Tobar Ya llevo Creo que ya voy para dos años Aquí en la comunidad ROST Se ha pasado muy rápido el tiempo Y pues bueno, el objetivo de como decía Mail de hoy es dar muy rápidamente Una inducción a lo que es el lenguaje Digo, el lenguaje es muy extenso Pero para que los vaya guiando Y ya de ahí ustedes vayan también empezando A experimentarlo Y ya conforme vayamos avanzando en el año También si alguien tanto quiere exponer O le llama la atención a que profundicemos en algo También puede sugerirlo vía la comunidad Que también cerrando empezamos a platicar Bien, el lenguaje ROST de alguna manera Es un lenguaje Que fue diseñado Para una cosa Muy específica, que es la programación De sistemas Como ustedes han visto mucho lo que está ahorita De lo que es la plataforma De software, dígase bases de datos Servidores web Todas las herramientas de compiladores Etcétera En su mayoría Casi todo está escrito en C O en C++ Como tal Entonces cuando yo digo La programación de sistemas Pues es la que está orientada A generar todo el software de plataformas O lo cual ya Después se montan Todas las que son aplicaciones Ya de otro estilo Como tal Entonces como ustedes bien saben Pues está el lenguaje C Aunque digo No tengo en absoluto nada en contra del lenguaje C Pero el único punto que sí tienen que ver Es que el lenguaje C Pues de repente tiene ciertos detalles Al programarlo Yo los que lo han vivido Cuando ya empiezas a profundizarte mucho Si no sabes O no tienes mucha experiencia Manejando apuntadores O interpretando Cómo se usan las funciones Etcétera Muchas veces te va llevando A un camino Donde puedes tener muchos bugs O defectos Y a veces muy difícil de detectar Principalmente el manejo de memoria Es yo que uno de los dolores de cabeza más fuertes Que siempre ha dado Ese tipo de problemas Y el otro también Que luego es el menos obvio Es el tema de la concurrencia Porque la concurrencia de hecho Es algo también Que de repente puede generar condiciones de carrera O race conditions Y de repente pues te das cuenta Hasta que ya tienes el problema Y es muy difícil de depurar ¿No? Entonces afortunadamente lo que hizo El autor Del lenguaje Bueno, que obviamente Pues él fue el que dio Y así hizo todo un equipo Como les comentaba Pues está en Mozilla Fue el que impulsó mucho este tema Etcétera El lenguaje fue orientado Para resolver mucho Las problemáticas que tenían Los lenguajes Basados en C Principalmente C o C++ Pero que al mismo tiempo Fue tomado muchas cosas De que los compiladores Ya llevan Pues bastantes décadas de avance De cómo ir manejando La compilación Etcétera Entonces el lenguaje de ROS Se volvió un lenguaje Bastante dinámico Al mismo tiempo Muy orientado A como les digo A hacer cosas de programación De sistemas Podrían decir Alguien de bajo nivel Pero al mismo tiempo También con la capacidad De que ustedes puedan empezar A hacer software Que sea estable Ese es uno de sus propósitos ¿No? Como tal Entonces van a ver Ahorita conforme Vamos avanzando En su diseño Cómo funciona ¿No? Un poco violento Voy a apagar yo Que la luz Para que Vean Si esta vez Apago Si va Listo Entonces digo Igual Esa es la primera Así no hace esto Hablado Ahorita Ya empiezo A hacer más cosas En En el Play ROST Pero Vean la sintaxis ¿No? La sintaxis Básicamente Se basa mucho En Cualquier lenguaje Que ustedes conozcan Tiene sus puntos Por ejemplo Es funcional El lenguaje Al final Ya tiene El contexto De que Todos son funciones Como tal Es el primer punto Importante Esta es una función Que es Si no se dan cuenta Si ya lo están pensando En tuir Hace la serie De Fibonacci ¿No? Tal cual Y te recibe un parámetro Aquí los parámetros Primero se pone el parámetro Y después ya se define Su tipo ROST Tiene obviamente La clasificación De tipos nativos Y tipos ya más elaborados Sin embargo Este se dan cuenta Pues inclusive Aquí Ya soporta Tipos Sin signo Con signo Como lo decía El lenguaje C Y en todos los tamaños Desde 8 Bueno Desde 1 byte Este 16 bytes Bits Perdón Entonces 64 bits Entonces se dan cuenta Ahí recibe un número De 64 bits Y lo que es Lo está dando El operador De retorno O el que define Ya el retorno Es que va a retornar En 1.64 Entonces esto es la firma De un método O de una función Nombre Parámetros Ahí va una coma El reloj que retorna Y la palabra Reserva Fn Para decir una función Y vean que aquí Hay algo interesante Por lo cual Empecé también Con este ejemplo Rust También no solamente Utilizó Las ideas Del diseño Lenguaje C Sino que también Muchas ideas De diseño De lenguajes Funcionales Aunque el Rust no es Completamente Funcional Pero si en su diseño Hizo varias cosas Que lo llevaron Bajo ese camino Entonces por ejemplo Este operador Match Que igual Los que han Programado Con otros Lenguajes Funcionales Esa clásica Palabra Reserva Que cuando yo Tengo Un escenario De posibles Valores Para n Como un case Pero es mucho Más potente Aquí por ejemplo Estamos diciendo Si n toma Un valor 0 o 1 Entonces retorno Al propio n Ahí vean Que entonces El match Está cubriendo Todos los casos Y lo que viene Después del Igual Mayor que Es lo que está Diciendo Que va a retornar Esta función Entonces Si es 0 o 1 Como usamos la regla Pues tiene que retornarlo Y si es Cualquier otro valor Entonces vuelve a ser De manera recursiva El uso de De Fibonacci Restándole N-1 O N-2 Como tal Y ya Vean que aquí no Dice return Así ya lo notaron Normalmente En ROST Este La última instrucción Que se ejecuta Dentro de la función Es la que va a permitir Retornar El valor Entonces aquí Lo que está subiendo Compilado de manera inmediata Que es O N En el caso De 0 o 1 O la suma De los dos Este Resultados recursivos Como tal Entonces el lenguaje De alguna manera Pues ahí ya Con este ejemplo Me permite mostrar Todo lo que se puede hacer De una manera Muy rápidamente Con el lenguaje ¿No? Otra función También recursiva Que es para poder Generar el El común divisor De dos números Igual aquí se dan Cuánto lleva Varios parámetros Y tiene básicamente Ahí como entrada También variables De 64 bits ¿No? Como tal Una cosa muy importante Si en el anterior ejemplo Se dio en cuenta N Entraba El parámetro Este Se volvía A invocar Para usarlo en otras funciones Sin embargo Aquí no se están viendo Que en la definición De los parámetros Dice Mut Una de las cosas Una de las cosas Que tiene el lenguaje Rust También es muy importante Es que Considera que Todo lo que se define Es inmutable ¿Qué quiere decir eso? Se define Se le da un valor Y después ya no le puedo Dar otro valor O sea A partir de Una variable original Se le da A otra variable Para que lo lleve Como tal Pero si de alguna manera Si quieren que en el ciclo De vida De la variable Empezara a cambiar Su valor Etcétera Y quieren permitir De esa manera Explícitamente Dicen que sea mutable Esto obviamente También permite Que el programador De manera explícita Sepa Quien lee el código Quien programa Que el efecto Que va a tener De estas variables Que están atemporando Los parámetros Si van a cambiar De un valor Y es lo que está diciendo Mutable Entonces se dan cuenta Aquí está diciendo Que N y M Debe ser mutable Y Vean que ahí Entrando Hace una sentencia Hacer Los que están muy Acostumados a pruebas Unitarias O Diseño por contrato O lenguaje También se podría Utilizar esto Hay algo interesante En ese Hacer Que están viendo ahí Hacer Sirve para Primero para Probar lógicamente Si algo se está cumpliendo Y si en ese momento No pasa Inmediatamente Se genera un Repara el sistema Y si esta condición Se cumplió Necesito para Digamos En una manera Hacer un debugging Para que Si no está pasando Lo que yo estoy esperando Que son las precondiciones O poscondiciones Entonces en ese momento Ya puedo identificar Condiciones de fallo O mal manejo Del código Pero también Vean que la palabra Reservada Acert Tiene un símbolo De interrogación Un bank Eso se llama Una macro Una de las cosas Interesantes Que también tiene El lenguaje Bueno C también lo tenía Pero Digamos que C era más que nada Una macro Era tomar Un pedazo de código Y ya Transformarlo En el caso De Rost También hay un sistema De macros Pero es un poquito Más evolucionado Y lo que puedes hacer Entonces ya tú puedes Definir tu propio lenguaje Entonces Rost De repente se presta También para que Ustedes puedan Ya definir un lenguaje Específico a un dominio Eso también es muy interesante En el tema de Rost Entonces Por eso Puse también este ejemplo Y vean que aquí Ya empieza La sentencia While Este Por cierto Se dan cuenta No tiene paréntesis Cuando empieza uno Luego es lo que cuesta Trabajo Para evaluar La expresión Booleana Y Básicamente dice Mientras M no sea Distinto de 0 Y hago el if Ahí vean que entonces En una sola línea Estoy diciendo T igual a M M igual a N N igual a T O sea Básicamente La sentencia Let Sirve para declarar Una variable Eso es muy importante Vean que T No le doy un tipo de dato Que es lo que está pasando ahí T Asume Dado que M es de U64 Entonces en ese momento También va a asumir Que L es T Es de tipo U64 Y de ahí ya entonces Lo que hace Pues nos va a sacar El módulo de M Para que así sigue El algoritmo que ya conocemos Y al final retorna Ya N Que ya se transformó A través del ciclo ¿No? Como tal Vean que en la última línea Nunca Pusimos un punto y coma Es el equivalente A un retorno Y la última línea Como es la que se ejecuta Es la que retorna como tal ¿Bien? Antes de que sigamos ¿Alguna duda Sobre la sintaxis Ahora que sale Es el azúcar sintáctico De cómo se ve Rust ¿T? Sí, perdón ¿T en esa asignación Queda como mutable Igual que N? Ah, lo que pasa es que Aquí hay un punto importante El alcance Que lo traes Bueno, lo hubiera El tiempo de vida De T Solamente es Una variable temporal De hecho Y solamente dentro Del IF Como tal Entonces toma un valor Lo toma de M Y ya de ahí es inmutable ¿Ok? Entonces por eso No la tuve que tomar Como mutable ¿Va? Sí, sí ¿Se contestó a la pregunta? Sí ¿Sí? Martín Por ahí tienes Ah, sí Muchas gracias Entonces también otra cosa En Rust Este Todo lo que está aquí Entre llaves Como cualquier lenguaje Típicamente Es un alcance Un scope Y eso es importante Porque más tarde Que veamos Cómo se va a ver Todo el manejo de memoria Es El ciclo de vida Es muy muy importante Por ejemplo Cuando salgo de ese IF T deja de existir Ocupo un espacio en memoria ¿Va? Inmediatamente Tarde o temprano Cuando veamos las reglas Entonces T ya se libera Y ya este Deja de existir ¿No? ¿Ok? Igual Los parámetros N y M También dejan de existir Como tal ¿Sale? Bien Muy bien Entonces Obviamente Pues lo primero que da La pregunta Vamos a hacer Digo Para empezar Como dice el año No, aquí esto no Esto es otra cosa Vamos a hacer aquí En Rust Playground Nuestra primera función Main Y aquí Pueden poner El n Vean que aquí le pongo El símbolo de interrogación Hola 2020 Violento Sigue muy raro este año ¿No? Pero bueno Y apenas estamos empezando ¿No? Run Entonces Vieron que aquí Bueno este es tal cual Y Digo Es que aquí la pantalla No me ayuda Pero Pues ahí sale Hola 2020 Violento ¿No? ¿Sí? Entonces lo primero que quiero que vean Es que la función Main Es la responsable De 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 llevar toda la secuencia De un ejecutable Rust Obviamente tiene Ejecutables Y tiene bibliotecas O librerías En este caso Como no estoy Usando nada De algún otro módulo Por eso no tengo que declarar nada Y PrintLine ya asume que está Importado ¿No? Hay toda una biblioteca Estándar De Rust También Como lenguaje C Y es la que ahorita Estamos utilizando Entonces Ese es el primer ejemplo De una función Y Como les decía Pues ustedes pueden poner Este Un entero 01 Y lo pueden declarar De U8 O pueden poner Un entero 02 Pero este puede ser Un I8 Ahí la diferencia Entre uno y otro Es que Uno es de tipo Este Sin signo Y otro es tipo Con signo Como tal Y obviamente Su rango de valores En el caso De 8 Es de O a las 2 A las Este 8 Tal cual ¿No? Entonces aquí por ejemplo Voy a inicializar 5 Y aquí Le voy a poner Menos 5 ¿No? Aquí Le voy a decir Que me compile Antes de mandar a ejecutar Aquí De alguna manera Ya el lenguaje Me empieza a dar warnings Eso si se van a dar cuenta Que el compilador Es muy regañón Pero con Justicia Entonces Está diciendo No está usando esa variable Entonces no sé Que quieras hacer Pero no Esas variables No sirven de mucho Más que para ocupar espacio El punto importante Y conforme vayan avanzando En la programación de errores Se van a dar cuenta Que si les dice Las consideraciones Etcétera Y muchas veces Lo vamos a poner Nos va a servir Para entender a veces Las cosas del lenguaje ¿No? Aquí puedo poner también Una Una directiva Para que Que lo que me está sugiriendo Para que ya no me empiece A A estar dando Este reporte ¿No? De que Tengo variables No utilizadas Bueno Creo que también Me ha sido diciendo Más bien Aquí voy a quitarle El warning Y más bien Es decirle Que Que no me Que no me advierta nada Pero ahorita lo dejé así Explícito ¿Está bien? Bueno Y aquí De alguna manera Pues ya puedo hacer Otra variable Que vamos a poner Que es entero 03 Y a ver como nos reacciona Entero 01 Más entero 02 Obviamente aquí Ya no se va a enojar Porque no uso Estas dos variables Y voy a mandar A imprimir el resultado ¿No? Algo muy simple El resultado es Y aquí Vean que Estoy poniendo Un operador ahí Que posiblemente Todavía me va a decir Algunos detalles Pero bueno Mando a compilar Y aquí ya se dan cuenta Que se enoja Porque el entero Dos Es de tipo Este Por así decirlo Sin signo Y aquí estoy Este Tratando De hacer la suma De los dos ¿No? Entonces aquí voy a hacer varios trucos Lo que voy a hacer Para no complicar el escenario Voy a dejar aquí como Tal cual Y ya no Entonces el único punto aquí Es la función main Que es la que se está quejando Pero ya se dio cuenta Y vean que al final del día El entero 03 Aquí lo mando a imprimir Como funciona esta macro Este Va a hacerlo de tal manera Que cuando ya Hagan el análisis De este De este string Se ve que Con los parámetros variables Soporta El concepto de parámetros variables Entonces va a tomar La variable entero 03 Y la va a mandar a imprimir ¿No? Entonces bueno Básicamente yo aquí A todo el mundo espera Que nos diga esto días ¿No? Tal cual Bien Y ese es el Uno de los ejemplos clásicos De como se empieza A enseñar rostro Aquí otro punto importante Por ejemplo Voy a imprimir Y la dirección De entero 03 Para empezar A abrir Esas discusiones Obviamente aquí Lo que hace rost Se está alojando En la zona de memoria Que en este caso Es el stack De la Que es la función Está alojando Cada una de las tres variables En este caso Tenemos entero Uno, dos, tres Y ahí entonces Se dan cuenta Mando imprimir La variable entero 03 Pero Le pongo ahí En el tipo Entre los llaves Abierto y cerrado Que me lo imprimí En formato de apuntador Bueno O de pointer Como tal Dirección Y entre los tres Ahorita aquí Le saqué La operación De hecho Dejen ver Voy a compilar Primero Ahorita les digo Por qué Cerro Mano a construir Y mando a ejecutar Vieron que al principio Cuando mandé así A imprimir Nada más Es este Se dieron cuenta De que No le gustó mucho El que lo mandara A imprimir así Pero bueno Ahorita les voy a explicarlo Con más calma Aquí el punto importante Es que La dirección del entero Este Para yo poderla sacar Aquí dos puntos P Aquí entero Tres Primer punto importante Me está diciendo Esta función No No la estoy Implementando Bien para Un valor De u8 Todo lo que se quiera Desplegar Aquí en En ROS Para que pueda ser parte De lo que es Las funciones De entrada Debe cumplir con un trato Que más adelante Voy a decir Que es la manera De ir desplegando Información Entonces aquí por ejemplo Le pongo una interrogación Y hay un Un trato que se llama Display En este caso Cuando yo le digo Esta interrogación Quiere decir que lo voy a usar Pero para depurar Entonces en este caso Ya no me dice ningún problema Pero sigue siendo el valor de 3 En un momento regreso Con el tema de los apuntadores Pero el punto importante Aquí es que entonces Cuando imprimen Puede ser usando Con las llaves O con un formato Y cuando hacen dos puntos De interrogación Quiere decir que Lo que está mandando Imprimir Típicamente no Si no conoce Cómo Desplegarlo Para debugging Entonces esto es lo que va a ser La función De la macro Automáticamente lo va a traducir Hacia un valor Bueno Ese es el tema Bien Aquí entonces Los temas importantes De las impresiones Y todo Es que sepan Si el formato Está soportado Para despliegue Etcétera Bien Otros tipos de formato Digo Me voy a Otro tal cual Pues es el típico Que es el real Y el número real Aquí le puedo poner Recuerden que esto Es todavía constante ¿No? 10.25 Y vamos a ver Cómo nos reacciona ¿No? En cuenta Pues no nos dijo Que no hay problema El entero real También ya lo puedo Este Imprimir Y aquí Lo vamos a poner El entero En el valor real Es real ¿No? Bien 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 Entonces Esos son tipos básicos ¿Alguna pregunta? Hasta aquí ¿No? Bien Muy rápidamente Lo voy a poner Mgist Para Que si alguien quiere tomarlo Los que están en línea También Si quieren reproducirlo Entonces Este Aquí podrían Meter el código ¿Van? Entonces Primero 2020 .rs ¿Van? Bien Voy a empezar Voy a quitar ya este código Ros También tiene Otro punto importante Ya vimos Que funciona Con variables Escalarias O nativas Pero también Podían definir Variables compuestas Una de ellas Son las estructuras Entonces Aquí voy a poner Mi estructura Todavía no he hablado De los tipos String Por cierto Pero También es Tampoco van a salir Y Aquí mi estructura Lo que puedo hacer Son los campos ¿No? Te puedo poner Campo 01 Y esto es de tipo I8 Campo 02 Este es de tipo Double Como tal ¿No? ¿Ok? Y aquí Si se dan cuenta Este No le pongo Punto y coma Pero aquí pongo Ya la definición Mi estructura Es 00 0 Y aquí Y aquí Pueden hacer esto Mi estructura Y aquí Inicializar Si así gustan Los campos Campo 01 Y aquí le pongo Valor 5 Campo 02 Y aquí le pongo 10.1.04 Ya por ejemplo ¿Ok? Y aquí Y aquí ya lo que puedo hacer Es otra vez Van a imprimir Entonces es Campo 00 Aquí le pongo Las llaves Y campo 01 Aquí le pongo Las llaves Ahorita Platicamos Cómo se puede Desplegar Todo esto De otra manera Y estructura 00.campo 01 Coma Estructura 00.campo 02 Y aquí me equivoqué Campo 02 Campo 01 Bueno ahí se ven los ojitos Bien bonitos 02 Bien Entonces Vean que una estructura Pues es como el lenguaje C Un Me permite agrupar Identificarlos De varios tipos Aquí no haces una definición Todavía no se instancia O todavía no se crea memoria Y aquí sí ya se crea memoria Como tal ¿No? Aquí me faltó el punto y coma Y vean que entonces Para inicializarlos Aquí mismo Aquí me falta más LED Y de hecho aquí Correcto un error Aquí le pongo LED El valor de la estructura 00 Y ya le digo Mi estructura Como tal Vamos a compilar Campo 02 No Me faltó La vanguardia De hecho Y va a cambiar La float Y aquí Me faltó El valor de la estructura Pero también otra cosa muy importante por cierto que no les había enseñado el libro está en línea por cierto aquí está entonces aquí por ejemplo se van a encontrar las variables entonces aquí por ejemplo está la sintaxis de cómo definir una estructura en este caso es como lo estoy haciendo solamente entonces aquí el problema que tengo es 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 F64 va si hace muy mal las vacaciones va F64 entonces aquí ya ahí está entonces ahora aquí vamos a poner run ya está bien perdón entonces bueno esa es la manera como se imprime y manejan las estructuras es muy básico lo que quería poner aquí es este estructura y a ver cómo nos reacciona y aquí voy a ponerle este cero cero y mando a correr voy a compilar bien se dan cuenta ahí entonces este me está diciendo que no puede no sabe cómo imprimirlo porque no está implementando lo que se llama display normalmente y eso ahorita más adelante vamos a ver ROS funciona para lo que se llama un sistema de tratos que si lo vamos a hacer como las interfaces o o algo similar no entonces aquí lo que tengo que decirle es que de alguna manera implemente esta esta estructura y que al mismo tiempo sea capaz de tomar las definiciones de lo que ya existe por otros tratos como tal entonces aquí lo que tengo que hacer es empezar a ahí se lo muestro en el libro a enseñarles cómo se hace ese tipo de cuestiones bien entonces ahorita me está diciendo ah pues es que tú quieres mandar a imprimir algo pero no está preparado para para poder ser este impreso como tal entonces tengo que decirle vía una directiva del compilador que ahorita estoy buscando como tal que se pueda mandar a imprimir a pantalla y al mismo tiempo este ya puedo hacer esto entonces un momento vamos aquí entonces hay una directiva que se llama derif como tal esta directiva que le voy a poner aquí que está diciendo mi estructura en sí su tipo es mi estructura pero también puede derivar o puede este tomar un trato y en este caso va a ser el debug como tal entonces al momento que le está diciendo el compilador va a inferir y va a decir bueno dados los campos etc va a poner si yo no le digo nada de manera explícita va a mandar a imprimirlo y ya va a poder ser tratado de esta manera pero para depurarlo le tengo que poner aquí dos puntos interrogación va va a no compilar vean que no dijo nada entonces como se le dice aquí mi estructura también va a implementar un trato que se llama debug eso lo deriva y al momento que yo quiero que un método o una macro por ejemplo en este caso que quiera mandar a imprimir los valores de los campos dice para que yo te pueda mandar a imprimir por lo menos tienes que implementar el trato o comprometerte a implementar el trato debug en este caso ya está aquí automáticamente y ya que lo mando a ejecutar el resultado va a ser el siguiente automáticamente infiere que así va a mandar a imprimir y ese es el resultado también hay otra manera que es decir que el trato va a ser usado por la estructura es un poco más verboso pero también se puede hacer y ya yo puedo hacer mi propia definición para mandar a hacer un format que es la manera como se hace la impresión bien hasta aquí dudas sobre la sintaxis se empieza aquí ve digamos un poco más de temas de sintaxis digo que les diría de este ejemplo es el uso de la directiva de BIF y vean como se define una estructura como se creó y como se manda a imprimir la estructura 00 es mutable ahorita antes de pasar al otro ejemplo voy a tratar de hacer algo sobre eso para que se den cuenta que que implica ser mutable bien todo bien bueno yo quien digo esto por ejemplo estructura 00.campo 01 y le quiero cambiar el valor a 15 alguien antes de que mande compilar ve algo extraño aquí de acuerdo a las reglas que le estaba empezando a definir del compilador todo lo que declaro así como está es inmutable cuando algo es inmutable que implica si le quiero cambiar su estado que creen que pase está prohibido entonces vamos a compilar que nos dice el buen compilador de hecho pues ya se enojó no le puedes asignar a este 00 un campo 0 porque este 00 no está declarado como una estructura mutable entonces tienes dos cosas ahí recibir en otro campo este con otra estructura el valor el valor decirle por omisión que es mutable fue por el primer segundo camino esto va a ser mutable y es válido que le cambien de valor ya se dan cuenta pues que en este momento si se puede hacer ¿no? ok y vuelvo a imprimir aquí esto para que vean que si se hace la estructura 00 entonces es ya cambio de valor ¿bien? muy bien aquí una cosa muy importante este ST00 la estructura 00 el dueño o quien tiene la propiedad de hacer lo que sea con ST00 es la función main si me estoy explicando quien se hizo como él es responsable claro y todo el ciclo de vida está en función de lo que yo haga en main como tal pero si de alguna manera yo quiero que esta estructura 00 alguien más la manipula y todo eso entonces de repente hay que hacer ciertas cosas ¿qué me refiero cuando yo soy dueño? al momento que se acaba la función main la estructura 00 ya no existe ¿va? porque se limpia voy a hacer algo aquí voy a abrir me conste que ya dejemos este tal cual ST00 punto campo 02 vean que ahí abrió un nuevo scope un nuevo alcance es más profundo y lo voy a poner 3.1451 a ver qué nos dice entonces voy a mandar a compilar bueno ahorita compilador hasta de alguna manera no se enoja conmigo porque al final del día hay una regla muy importante si yo este le paso a un nivel de alcance la variable y la sigo manipulando en ese momento no se ve afectado entonces quiere decir que en su ciclo de vida si salgo de esto pues el alcance de este 00 es mayor al alcance que acabo de definir al alcance 2 este es el alcance 2 estoy abriendo un nuevo alcance así de embargo aquí defino LED estructura 01 y vuelvo a definir otra estructura y aquí le pongo 55 y aquí le pongo 10 y aquí trato de imprimir la estructura 01 eso es correcto no no verdad porque quien es de entrar a la variable ST01 quien la creo en el alcance 2 entonces al momento que yo trato de mandar aquí a compilar etc ya me está diciendo que no existe en ese alcance primer punto importante y el segundo es que entonces de alguna manera no es correcto que aquí ya le esté cambiando su estado pero bueno vamos a poner que hago esto digo LED MUT ST01 y aquí lo dejo sin inicializar a ver que nos dice entonces aquí si no funcionó porque realmente dentro del alcance si ya se puede manipular bien entonces aquí lo que si quiero decir es entonces que los alcances primer punto importante es de acuerdo al ciclo de vida y segundo saliendo del alcance ya no existe tengan presente eso como tal copio este ejemplo para el GIST y ahorita seguimos con más ejemplos digamos que hasta ahorita el lenguaje se dan cuenta pues no tiene nada quizás distinto a otros lenguajes porque realmente si se dan cuenta con lo que ustedes saben de otros lenguajes es fácil de entender como funciona tal bueno por cierto el GIST si se me olvidó si hay que ir siguiéndolo aquí está este es mi mi GIST hub mi GIST en GIST hub perdón por si hay que ver el código que estoy poniendo también en línea pues lo puede ahí copiar o irlo cambiando bien muy bien entonces vayamos a otro ejemplo entonces ya les enseñé como funcionan las estructuras voy a crear otro más otro tipo de datos que soporta ROS son los tuples a diferencia de una estructura un tuple ustedes pueden poner este mi tuple aquí pueden poner Q64 Q32 por ejemplo y aquí ya definir LED tuple y voy a poner mi tuple 5,4 como tal voy a mandar a compilar no va a salir ahí el problema de que no está utilizado bueno aquí no va la definición un momentito los tuples entonces van a ser como las estructuras solamente que los campos no están siendo definidos por o sea van a tener un nombre anónimo pero siguen también para poder almacenar variables de distintos tipos a diferencia de un arreglo y ahorita vamos a ver como se se accesan como tal entonces un tuple básicamente un ratito nada más un ratito ¿no? 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 lo que está hecho en los latinos en los latinos salud entonces ven que aquí el tuple lo único que hago es declararlo y aquí entonces se dan cuenta el tuple le puedo poner tantos campos yo quiero, aquí le voy a poner otro campo que sea una cadena bueno un char y aquí también y como indexo los tuples o como saco valor entonces poniendo tuple el valor de la variable le coma tuple.2 por ejemplo empieza contando desde cero y así es como funcionan los tuples como tal, entonces otra manera de tener estructuras de datos de lo que es rostro vean que aquí también como es inmutable entonces al momento que yo quiera modificar algo con tuple.0 entonces tendría yo que decir explícitamente que es inmutable o lo que puedo hacer es decir tuple.2 igual a tuple primero hago esto y ahorita eso me sirve para introducir el significado de esto el significado de esto al momento que ustedes generan la variable tuple.2 primero lo que quiero que vean que es más importante rostro entonces tiene un espacio de memoria y realmente la variable tuple sirve para poder ir hacia ese espacio de memoria que tiene ahorita un espacio para tres variables y tuple.2 es otra segunda zona de memoria que puede manipular como tal entonces en este caso lo que quiero que vean es que tanto tuple y tuple.2 son dos distintos espacios de memoria aunque tenga los mismos datos pero van a ser distintos ¿qué pasa si digo tuple.2 igual .0 o .1 igual a 6? ¿qué creen que ahorita me vaya a decir el compilador? tiene que ser mutable entonces lo que se dan cuenta entonces una de las cosas que yo puedo hacer de un valor inmutable se lo puedo pasar a un valor que puede ser mutable y de ahí cambiarlo como tal entonces ahorita ya no me marco ningún error y construyo para que vean que si compila inclusive voy a mandar a imprimir tuple.2 pero lo más importante es que estos ocupan distintas zonas de memoria o son distintos valores como tal y ahorita me voy a atener para seguir esas reglitas que tiene el compilador entonces primer punto importante que están viendo aquí los tuples segundo yo puedo tomar una variable inmutable y asignársela a una variable mutable pero también en ese momento lo que está haciendo lo que tiene el valor es tuple se lo va a copiar a la otra variable como tal también no hubiera podido hacer esto lo voy a hacer así tuple lo es más verboso tuple.0 más 1 tuple.1 como es lectura no hay ningún problema menos 1 y aquí le voy a poner un carácter vamos a ver como nos reacciona más aquí como es float aquí le tengo que decir 1f listo entonces aquí varios puntos sean cuantos tuple.2 aquí explícitamente dije sus valores dije es tuple.1 más 1 y le tengo que decir que es f64 para que sepa que esa constante o literal es también del mismo tipo aquí tuple.1 le resto una unidad y le puedo ir el valor b ¿estamos? entonces de esta manera también es como se puede hacer un nuevo tuple con distintos valores pero al final del día los valores que le estoy dando se van a copiar a una nueva zona de memoria ¿hasta aquí alguna duda? ¿el tuple principal puede estar fuera de la función main? sí, sí podría estar de hecho lo voy a hacer lo hago una vez y a ver como no sé si nos dice mejor dicho no puede estar perdón quizás con el led sí claro que todavía tuple 0 no, no es el led ahorita ahorita investigo ¿va? no, está dentro de la tiene que estar en una casa ¿va? ¿sale? y de hecho también iba a ver el tema en las funciones pero sí bueno entonces este primer punto importante aquí es el el tema de cómo fui creando cómo se va haciendo la mutación de los valores tal cual ¿no? bien ¿alguna duda hasta aquí? sí este estos tipos son este uno de tamaño es dinámico tú puedes seguir agregando valores ah que le pongas después tuple punto no al momento de que lo defines si tienes que o sea aquí por ejemplo este tuple son de tres campos son siempre de tres sí en este caso tres en este caso es de tres sí si dices de cinco o diez sí le defines el tamaño nada más al inicio sí al inicio cuando lo creas ¿va? ese es un punto importante ¿no? ok y aquí por ejemplo ya puedo pasarlo como función entonces aquí puedo poner este calcular ¿no? la función calcular entonces lo que voy a hacer es recibir una variable que le voy a llamar tup y recibe como parámetro un f64 coma un i32 bueno sí un i32 coma un char en este caso ok y va a retornar como resultado un i32 o un f64 ya está entonces lo que voy a hacer es tup punto cero por cinco punto cinco f64 y así ¿no? se dan cuenta este digo aquí podría ser más cosas más cálculos ¿no? pero al final del día este se dan cuenta eh cómo va cómo está induciendo el tipo más bien cómo está definiéndose el tipo de dato tuple al momento que se pasa como parámetro ahí se ponen ya así declarados los campos del tuple ¿va? entonces vamos a mandar a compilar ok y entonces aquí yo puedo decir calcular y le puedo pasar como parámetro tuple dos ok y vuelvo a construir y entonces ya aquí me tiene que dar como resultado let resultado el cual pues puedo mandar a imprimir y no hay pruebas de compilación y mando a ejecutar y bueno lo que esperamos ¿no? como está ¿sí? entonces de alguna manera lo que sí también es importante ahorita que vean es que al momento que yo paso la variable tuple dos a la función la sintaxis que va a tener ese momento rost o la manera como maneja esa variable tuple es una nueva variable dentro del alcance de calcular entonces hay una copia es un valor es un valor exactamente entonces el espacio de memoria de tuple dos también digamos se genera un tuple tres pero ya en el tiempo de vida de calcular y cuando regresas ya de esa función pues obviamente desaparece y vean que aquí hay otra cosa muy importante el tuple cero pues realmente no le hice nada entonces nomás lo usé para lectura para hacer un cálculo ¿no? pero ¿qué pasaría si de repente quiero hacer esto? tup.1 es igual a tup.1 más 1 el típico que quiero incrementar ¿no? vamos a ver cómo nos reacciona el compilado ¿qué me está diciendo hoy? que el parámetro tup ahorita ¿cómo lo pasé? aunque es un un valor tuple dos que venía como mutable al momento que se lo paso a la función otra vez ¿de qué es? ¿de qué tipo es? inmutable entonces le tengo que decir que es un mut ¿va? perdón dejo acá mut entonces cuando aunque aquí en la función le vayan a hacer algún cambio o lo reciben como inmutable y adentro de cada una variante por aquí ya se convierta en mutable o lo ponen como parámetro para que sea mutable si están viendo entonces ese procedimiento entonces eso es muy importante vamos a poner que voy a hacer otra función la parte de calcular que se va a llamar modificar ese es lo del típico escenario y aquí y aquí entonces le voy a decir que me va a retornar de igual manera un tuple tal cual de tal manera que aquí pongo punto y coma y digo que me retorne a tup vean que cuando le quito el punto y coma quiere decir que es un retorno cuando le pongo punto y coma es una instrucción más parece muy inocente esto ¿verdad? pero bueno a ver como nos reacciona ahorita así nos funcionó y entonces dejen aquí le digo let tuple 3 igual a modificar y recibo como parámetro envío como parámetro también a tuple 2 vean que esta función al final del día si lo está anotando la función modificar realmente genera un nuevo tuple por eso que no no tuvo ningún problema pero vamos a ver si ahorita que ya le usé aquí afuera todo va bien lo compila entonces ahí está también ya los valores entonces se vale que definan funciones que a partir de un valor original tome otro valor y ya lo retorna en eso de modificar estás regresando a una tuple y estás haciendo pattern matching para que sean tres valores de ese tipo específicamente de aquí de los parámetros no el valor de retorno ah el valor de retorno solito va a ser exactamente el compilado deduce como es un tuple y también va con la definición de 64 y 32 y cha no hay ningún problema entonces aquí el lenguaje es muy dinámico en esos temas no tienes que decir tanto tema de los tipos solamente obviamente hay que cuidar que estés dando voy a generar otra cosa muy importante aquí vean que el mismo tuple que recibo lo retorno si estamos voy a hacer otra cosa modificar 2 entonces aquí voy a poner un let mi tuple le voy a llamar así ok y entonces este lo voy a igualar a un valor que es 0.0 f64 0, y así de acuerdo y a partir de mi tuple alguien ya notó que estoy cometiendo un pequeño error ¿cuál es? es inutable entonces aquí le tengo que decir smooth ¿cierto? y aquí le voy a poner que mi tuple punto 2 es igual a b ¿no? por así bueno z y voy a tratar de retornar mi tuple de hecho aquí a ver si no me dice un poquito por el nombre pero bueno entonces aquí vean que entonces estoy creando la variable en el alcance de modificar 2 tomo el valor original del tuple de hecho aquí le voy a quitar el mutable porque este realmente aquí solamente lo estoy usando de solo lectura y ya ¿no? si estamos pero vean que modificar 2 me regresó un nuevo tuple que fue definido en el alcance de mi tuple 2 no le gustó esta literal entonces le voy a poner este d por ahora perdón aquí fue un error me faltó el campo 0 ahí estás devolviendo el el tuple con punto y coma ¿no? ajá tienes toda la razón no debe haber puesto el punto y coma ¿no? porque realmente ahí si no si está diciendo nada pues no me está retornando nada ok entonces se dan cuenta aquí también otra cosa que puedo hacer es generar no se enoja ahorita tal cual como les decía por el nombre pero entonces puedo generar a partir de un valor base y puedo retornar entonces un valor que se generó dentro de la casa ¿no? ok al momento que yo retorno modificar las propiedades de 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 mi tuple esta es la que estamos leyendo es el alcance es de modificar dos que fue quien la creó pero vamos a ver aquí que sería el tuple cuatro entonces aquí modificar le voy a enviar otra vez el tuple dos y aquí voy a recibir el tuple cuatro entonces aquí se mando a compilar entonces ahí puedo manipular aquí el único punto importante es que el propio compilador se le enojó como llame a la variable me pide que lo haga de acuerdo a la nomenclatura de rostro porque traigo unos vicios de java pero bueno y ya ahí está tal cual ok bien entonces este ya vimos escenarios donde puedo revolver el propio tuple o a partir de un valor que creo dentro del alcance también se puede retornar bien dudas hasta aquí sobre lo que estoy exponiendo esto me sirvió para ilustrar varias cosas cómo se manejan los tuples cómo se pasan como parámetros también los strokes se pasan como parámetros pero la cosa muy importante se pasa por copia entonces eso es muy muy importante ya lo de pasarlo como refreser yo voy a hacer como puntado como enceno si ahorita vamos a ver esas reglitas y ya vienen los puntos generales muy bien entonces ya vemos tipos struct ya vemos tipos tuple también hay tipos arreglos y hay arreglos estáticos nada más dejen copiar este código para mi gist para que quien lo quiera replicar lo copie listo sigo con sintaxis bien otra estructura interesante que tiene ROST son las enumeraciones que van de repente más allá de lo que uno está acostumbrado en otros lenguajes entonces puede hacer aquí figura y empiezo a enumerar aquí el tipo de datos cuadrado coma círculo coma trémulo entonces como cualquier enumeración pues más vas a poner aquí en manera inicial puedes poner los tipos de datos pero a veces se puede poner hasta más elaborado pueden poner cuadrado y ponerle valores etc entonces el sistema de enumeración de ROST es bastante robusto para que puedan ir usándolo como una manera de codificar basado así en lo que se conoce como pattern matching como tal o coincidencia basada en patrones y mucho manejado por los lenguajes funcionales entonces aquí por ejemplo pongo mail entonces aquí puedo decir este led círculo es igual es igual a figura dos puntos círculo punto y coma ¿no? déjame más compilo muy rápidamente vean que aquí entonces le estoy diciendo la variable círculo al final del día va a acabar tomando un valor que es de la animación figura pero el tipo del dato realmente es círculo ¿estamos? ok luego igual aquí led cuadrado igual sea como cualquier figura dos puntos dos puntos cuadrado y led triángulo igual a figura triángulo muy bien y lo que voy a hacer es voy a poner una función que se llama este área ahorita es muy simple porque nos van a imprimir y voy a decir que me retorne un f64 muy bien y aquí entonces lo que va a recibir como parámetro es una figura y su tipo es figura aquí vamos a ver el operador match match figura aquí ya empiezo a hacer lo que corresponde si el tipo figura o la variable figura es de tipo círculo y vean que lo estamos dejando como tipo ahorita va a regresar puro cero por cierto pero este poco a poco voy a tener este ejemplo figura círculo o figura cuadrado o figura triángulo en todos le estoy diciendo que ahorita nos regresa el valor cero perdón ok entonces este lo que les decía básicamente que aquí la variable figura está siendo el patrón está encajando como bien lo dice o haciendo coincidencia para que cada uno de esos tipos se vaya evaluando como tal bien es una manera entonces en ROS para que tengamos tipos de datos que son variables y quieran verlo así y dependiendo del caso ya puedo hacer el cálculo adecuado ahorita estoy dejando muy simple ahorita ya le voy a empezar a meter parámetros compilo antes de cualquier cosa aquí solito f64 recuerden que el compilado es muy estricto en este tema de las literales hay que decirle el tipo ¿no? porque lo estaba confundido con un intero de 64 bien no tenemos ahí ningún problema y de hecho yo puedo decir entonces aquí área de círculo por ejemplo ¿no? todo bien hasta aquí si me han tenido ya el operador match simple todo el mundo ya pues esto es como un case ¿no? todavía pareciera ¿no? el otro punto importante siempre hay que cubrir todos los casos o de repente si no cubro todos los casos de hecho déjenlo probar si me deja ahorita por sintaxis le puedo regresar menos 1 f64 ¿no? bien entonces ese subrayado quiere decir si no es ninguno de los casos entonces regresa menos 1 ¿ok? bien el tema aquí es que a este ejemplo lo puedo poner más entonces es más interesante puedo decir que el cuadrado este pues al ser un cuadrado tiene únicamente un lado pero es lado y su valor es f64 ¿no? bien el círculo tiene un radio y el radio es f64 y el triángulo sería básicamente voy a poner un triángulo rectángulo perdón por que sea el cambio triángulo rectángulo para que tengamos este lo que es este a coma b ¿no? y ya voy a cambiar aquí el tipo de dato para que no tengamos ningún error listo ¿qué es lo que estoy haciendo aquí en cada uno de los tipos de la numeración? ya le estoy poniendo la capacidad que también tenga sea parametrizado y tenga datos como una tuple pero con una definición entonces ¿qué es lo que puedo hacer aquí? el círculo y aquí decirle radio 2.5.0 f64 cuadrado le puedo decir este 1.2.0 3 f64 o el triángulo rectángulo le puedo decir 3 f64 coma 4 f64 ¿no? como tal bien vamos aquí ya estoy haciendo un segundito ¿dónde quito los nombres? vamos a ver y se van las cosas vamos un segundito lado f64 radio f64 ablf64 círculo aquí radio lado ya un segundito checo aquí lo que estoy haciendo es pasándole valores a los nombres para que podamos ahí ponerle ya probar la sintaxi va con llaves perdón llave si luego de la otra manera si debe ser anónimo esto es el equivalente a una struct si se lo empieza en la nota f64 aquí tengo un rectángulo en vez de 4 entonces aquí círculo como lo hice hace rato bill bill ok entonces hasta aquí en la definición línea 15, 6, 7 está bien, igual también línea 2, 3, 4 estamos bien donde ahorita se está empezando a enojar conmigo es en el match expresso ¿por qué? porque realmente como ya le dije que aquí va un círculo entonces aquí básicamente le tengo que decir con quien tiene que coincidir entonces también los propios parámetros pues los tengo que leer entonces básicamente para leerlos aquí y hago la coincidencia entonces aquí puedo decir este fue radio entonces este sería radio por 3.459 y aquí sería cuadrado lado y aquí sería lado por lado y aquí tengo los rectángulos sería A, B y esto sería A por B entre 2 bien entonces vamos a compilar 2.0 recuerden no olvidar eso ya se dan cuenta que el compilado es bastante amable de repente ¿no? bien listo entonces ahí ya notaron que entonces primer punto importante en una numeración entonces puedo ponerle structs ya lo notaron y ya los campos o también tuples que ahorita realmente me fui por el camino de los campos y el otro punto importante entonces es que vean que cuando ya hago el match entonces aquí ya puedo recibir los valores entonces digo en el caso del círculo aquí hago radio lado etcétera ¿no? es una manera pues de manejar tipos de datos y de acuerdo al tipo de datos pues genera un comportamiento sinistro o sea un polimorfismo pero sin tener que caer en mucho problema de herencias o cosas por el estilo digo es una manera bien vamos a mandar a correr el código ya de último sin problemas pues ya van a imprimirlo y ya entonces este aquí puedo decir printline área círculo o printline cuadrado o printline un triángulo un triángulo ya están los resultados bien va a ser un tadito este dudas sobre el código hasta aquí sí en términos de memoria este crea cada vez que haces el llamamiento por así decirlo aloca la memoria o aloca el enum cuando llama como una sola en este caso cuando hace círculo vas a generar el stroke círculo si no has usado círculo no vas a tener eso no tienes que alojar todo el enum ¿verdad? y se dan cuenta entonces también pueden empezar a hacer estructuras más complejas un struct en enums bueno ya lo veo en un struct en enums que contienen structs anidados este bueno ahí es todo tal cual ¿no? entonces de alguna manera se dan cuenta ROS de entrada el tipo digamos por excelencia diría que es el struct para ir guardando información pero también pueden guardar un arreglo de bytes también y luego ya convertirlos etcétera y al final del día este los enum les permite ya manejar cosas de manera más dinámica ¿se acuerdan que el lenguaje C pues de repente tendría que hacer un void asterisco para pasar todo ¿no? voy a pasar lo que quieras ¿no? entonces como como programador pues podría hacer yo lo que quiera ¿no? entonces esto ya nos permite hacer muchas validaciones ¿no? y casos como tal bien ¿dudas? voy a meter este código para pasar a más temas de otros aspectos que tiene con el lenguaje ¿no? bien por ejemplo ahí digo no voy a meter este código pero también creo que ya lo está anotando estoy generando una estructura donde pone tres puntos en tercera dimensión y como se inicializa ¿no? bien eso ya no lo tengo tanto y otra manera de hacer este tipo de cosas voy a cambiar tantito el ejemplo y no voy a usar el enum sino que voy a usar este tal cual los anteriores un trato que es lo que quería llegar también entonces aquí en lugar de este ejemplo ahorita lo voy a retransformar struct cuadrado struct aunque se puedan hacer varias variadas struct círculo struct triángulo ¿no? entonces aquí todo se dan cuenta todo está básicamente definido basado en struct y aquí voy a generar un concepto que no les había explicado que es los tratos los tratos como dice es un contrato que va a asumir típicamente un struct para poder implementar este o decir que tú si lo asumes vas a estás obligado a codificar en nuestro caso es calcular área ese es el trato y lo que voy a hacer aquí es definir la función área aquí viene un poco de azúcar sintáctico porque ya le estoy diciendo que cuando la estructura adopta esto ella misma se va a pasar como parámetro y como resultado nos va a generar un f64 ahorita todos con más calma me detengo a explicar esto entonces lo primero que quiero que vean es que un trato es una manera de definir métodos que todavía no se implementan también en un trato puedes definir métodos que se implementan pero que realmente son digamos el comportamiento por default pero ahorita estoy haciendo el más genérico y entonces lo que voy a hacer aquí es ya hacer lo siguiente voy a poner implementar calcular área y este para cuadrado entonces lo que estoy diciendo para la estructura cuadrado le estoy diciendo que implemente este y calcular área y aquí la función área aquí a ustedes le pongo el self que es interesante vean ahí que se ve como una referencia f64 y digo self. en este caso es cuadrado lado por self. y ahí ya eso es lo que retorna y ahorita lo voy a hacer para círculo para triángulo rectángulo entonces aquí sería radio aquí sería tres puntos bueno aquí me borro este y el otro es for triángulo rectángulo aquí la función área es self.a por self.b y aquí tenía un error acá arriba porque no asesina el self y aquí borro todo este código entonces bueno lo que quiero que vean primero es como estoy definiendo estructuras que eso ya lo sabían una estructura en sí cuando se define se le pueden poner los campos y aunque me adelanté un poquito una estructura después ya posible más adelante se puede hacer implementa para el nombre de la estructura y puedes denunciar todos los los funciones que tiene una estructura entonces en ROS una estructura tanto contiene campos y contiene funciones en este caso lo que estoy haciendo es tirando esa definición de la estructura le estoy diciendo que la estructura va a implementar del trato calcula área y le va a incluir la función área por aquí yo podría te la voy a borrar pero entonces yo podría aquí poner otra función que se llame B y este digo que aquí poner decir que retorne C no está muy bonito pero porque no significa nada para el ejemplo pero lo que estoy diciendo entonces es que el cuadrado tiene una función B y la puedo invocar únicamente para el cuadrado entonces también vean que es eso no lo traten ahorita decir ah es como una clase podríamos decir pero realmente en ROS el concepto de clase herencia realmente no son fuertemente como podría decir es impulsado o sea no es un lenguaje orientado a objetos aunque uno cuando trae esa idea pues lo podría empezar a confundir pero realmente deben tener structs en los cuales implementan tratos o pueden derivar tomar funciones de otras este implementaciones para poder extender más cosas pero al final del día no es un sistema orientado a objetos aquí está entonces ahí está todo y aquí en lugar pues tengo que definir un círculo como lo estamos haciendo hace rato círculo aquí vean que quité la enumeración triángulo y aquí en lugar de decir área círculo pues digo círculo punto área cuadrado punto área y triángulo punto área por ahí estas comas no van si compiló voy a mandar un correo para que me hagan preguntas ya el mismo resultado que hace rato bien dudas perdón es que si vengo bien entonces no funciona por ejemplo el trade como un constructor a fin de cuentas de una clase no no es un constructor el self entonces está haciendo referencia simplemente a la implementación ajá exactamente el self es una referencia a ti mismo como estructura primer punto importante pero dado aquí el azúcar sintáctico que no les he explicado todo el contexto pero si hay una razón de ser estás pasando como referencia a la propia estructura como lo va a traducir el compilador cuando tú dices círculo punto área en ese momento self es el círculo entonces ya al momento que tú dices círculo punto área se pasa la estructura misma como parámetro a la función área entonces self es una palabra si lo van a ir de hecho reservada la está marcando hacia el compilador pero la estoy pasando por referencia para que no sea una copia ¿cuál es el comportamiento por omisión en Rosa? pasar por copia se crea una nueva pero aquí no queremos crear una nueva variable entonces lo que queremos hacer es crear una referencia pasamos por referencia por eso es el antes lo están viendo así y es 0 si les quedó alguna otra pregunta digo no me gusta estirar esa definición de Java o de C Sharp sería parecido a los interfaces pero realmente aquí me detengo tantito recuerden y hace ratito lo mencionó May Ross está basado en una idea que tiene Haskell que se llama el sistema de tipos el sistema de tipos es toda una teoría por ahí inclusive basada son temas matemáticos donde al final del día todo lo vas llevando de tal manera que tienes un sistema de tipos pero el sistema de tipos entonces tienes tipos nativos tipos base puedes que un tipo base se defina a partir de otro tipo base tienes estos contratos como tal y al final del día lo que te permite es que tengas un sistema bastante rico para soportar de memoria bastante tipos de estructuras y poder de alguna manera abstraer pero al mismo tiempo poder manejar de manera natural toda la información que necesitas los datos entonces tenga muy presente que Ross es un sistema basado en tipos ese es el primer punto importante entonces ya nos dimos cuenta que los tipos son los nativos estructuras los tuples igual me faltan los arreglos y obviamente de ahí los tratos y a partir de estas definiciones ya puedes empezar a generar nuevos tipos de datos entonces van a encontrarse que los tipos de datos también están de alguna manera lo que son ya tablas hash o vectores ya dinámicos o muchas estructuras que tiene Ross empiezan a tener este tipo de cosas tienen structs tienen tratos tienen enumeraciones entonces cuando ustedes encuentran cualquier biblioteca de Ross lo más común es que les digan ahorita les prego una tienes este struct tienes estos tratos que te permiten extender para poder modificar el comportamiento o pasarte como parámetros a otras funciones y tienes enumeraciones hay más cosas pero hasta puedes tener macros entonces ahorita estoy generando como que la primera semilla de lo que es típicamente construir tu propia biblioteca ¿todo bien? ¿dudas sobre IMPL? si les quedó claro que entonces inclusive una estructura lo voy a hacer aquí para lo voy a hacer IMPL pero no más así voy a poner triángulo o rectángulo únicamente le voy a decir aquí función sería hipotenusa y aquí le voy a decir que también se pase así mismo self y nos va a retornar un f64 y aquí la hipotenusa va a ser self.a por self.a más self.b por self.b hice un punto y coma ¿recuerdan? ¿qué me falta ahí? por cierto la raíz cuadrada ¿no? entonces rápidamente preguntemos ¿cómo se calcula una raíz cuadrada? entonces pues bueno es ese qrt obviamente y como les decía de todo del sistema de tipos de rost hay algo interesante aquí por ejemplo ahorita que de hecho esta es la documentación de rost el tipo de dato permitido es 64 aunque es un tipo de dato que almacena la estructura de 64 tiene asociados en su implementación funciones ¿sabes? este es como cuando en el lenguaje se sacaban que le importaba yo el mat.h bueno aquí estoy utilizando 64 ya está ahorita importado de hecho por omisión en rost entonces yo puedo decir de cualquier número le puedo calcular su raíz cuadrada entonces lo que ando buscando aquí nada más que me diga puedo sacar números absolutos este hacer algunos algoritmos por ahí por cierto le va a una potencia y ahí está nuestra amiga f64 entonces yo puedo decir este cualquier número punto ese qrt entonces voy a regresar aquí entonces puedo hacer esto esta es la función vamos a compilar antes de no me voy a correr sin ningún problema primero primera lección bueno primer punto aquí importante vean que triángulo rectángulo entonces lo implementé en dos secciones uno para extender calcular área que es el trato y lo volví a implementar pero para definir la función hipotenusa estamos ahí dos ross también tiene y yo que los que estamos disponibilizados tipo python etcétera pues dentro del tipo de dato aunque sea simple o nativo le puedes invocar las funciones propias del tipo de dato lo vieron ahorita vieron que todo f64 tiene raíz cuadrada valores absolutos etcétera aquí pitagoras habla y aquí dice tri punto sería hipotenusa no vean que tampoco tengo que pasarlo como parámetro porque ya el compilador esta sentencia del self cuando digo el operador la estructura punto ya ya lo traduce tuve un error por algo tuve un error la llave si ya es toda la razón y un punto y coma si hago esto recuerden que le estoy diciendo que el valor que imprimo es para depurar aunque ahorita no lo van a anotar pero muchas veces si es importante que yo hay dos dos maneras imprimir en ross de acuerdo a las macros una implementando un trato que se llama display y otra implementando un trato que se llama debug entonces ahorita estoy usando el debug y ahí está o obviamente 5 me asustaría si no fuera 5 algo más que me quieran preguntar del código si le está empezando igual ahorita estoy muy simple igual dice este cuate no me está diciendo mucho de de lenguaje pero ahorita quiero ser muy simple en el lenguaje para que no pesaran cosas extrañas bien entonces hasta aquí que llevamos si se dan cuenta llevamos entonces todo lo que es los tipos de datos nativos obviamente no les he dado toda la lista pero son enteros con signos y signos hay booleanos hay charts hay flotantes hay doubles como tal ya vimos que hay strokes hay tuples todavía no les he presentado los arreglos estáticos los strokes ya vimos que pueden implementar funciones y también pueden hacer entonces definir todo su sistema de tipos empezando a generar los tratos o los contratos como tal o interfaces algunos le llaman así para que de alguna manera puedan ustedes ya tener un módulo completo donde se pueden hacer las cosas y los enums y los enums también ya vimos que sirve para para hacer exactamente lo que hace ratito hice del cálculo de área pero con numeraciones yo presiento que este ejemplo se podría hacer combinado en numeraciones con con esto y no me dañaría en nada para tal cual pero bueno aquí voy a copiar este ejemplo vamos en el ejemplo 4 o 5 ¿verdad? bien salud gracias listo ahí está bien entonces ya noto también por aquí el operador dos puntos dos puntos que al momento aquí dice el enum creo que algunos pero no me lo preguntaron ya lo intuyeron el operador dos puntos dos puntos muchas veces se utiliza para en el caso de las numeraciones dice bueno pertenece a esta sección de código o es para un alcance en este caso es de la biblioteca estándar f64 en su familia const saca la constante que se llama pi un poco verboso pero así lo sacas o puedes hacer también por respecto al lenguaje poner arriba que se usa la constante pi y agregarlo como tal pero bueno bien ROS también les digo no es un lenguaje viejo o sea por eso les dije es un lenguaje bastante joven entonces si han notado han tomado muchas cosas que algunos lenguajes de repente se tardaron en absorber ustedes lo vieron con Java de repente Java para poder meter el genérico hasta Java 5 lo hizo con unas sintaxis medio extrañas los que han vivido eso o digo ya había un poquito el match y todo eso ya es lo que desde Java 8 trataron de hacer para la parte de programación funciona que no es rara en Java pero bueno aquí está tal cual pero lo que voy a ver es que los tipos de datos genéricos son importantes en ROST y eso todos los puntos de rompecabezas cuando empiezan a leer ROST estos dos tipos que tienen aquí en el pizarrón o en la ilustración son muy importantes y yo no los definí y no es un ejemplo así que se lo ocurrió ahorita al autor de esta presentación ustedes van a poder decir en ROST dos cosas muy importantes pueden decir ah yo tengo algo un valor o no tengo nada una cosa muy importante en ROST nunca me van a toparse con ningún nul no hay conceptos de nul eso nos ayuda mucho a otros temas muy importantes que no tengamos valores nulos sin querer entonces el valor option me permite de alguna manera ir almacenando un valor y puedo representar de dos maneras el valor o represento que todavía no conozco ese valor ese no vamos a hacer el primer ejemplo entonces vamos a generar más código así borro todo lo que tenía entonces aquí voy a poner la función main entonces ese valor option que acaban de ver aquí entonces aquí lo que puedo decir es lo siguiente let nada igual se acuerdan que decía option dos puntos dos puntos none va bien pero vamos a ver ahorita como nos reacciona el compilador bien aquí lo que me dice es que no puedo inferir el tipo t del option ok entonces le voy a decir que sea u32 creo que estoy de dos voy a decir que sea mejor lo que sea es que sea es que sea es Un momentito, ¿eh? Un momentito. Un momentito, ¿eh? La variable none, que ya lo vimos que es parte de opción, le estoy diciendo que va a alojar, es de tipo 32, ¿ok? Pero representa un valor no conocido o nada. Aquí le puedo decir 1, le puedo decir, como aquí lo dice la presentación, son. Entonces, yo le digo sum, y aquí le digo 1, vamos a ver cómo nos reacciona. Un poco más difícil de dar cuenta, intuir nada que 1. Bien, entonces, lo primero que quiero que vean es que lo que es option es una enumeración. Es el primer punto importante. Y tiene, digamos, una tuple que se llama sum, cuyo tipo de dato es t, o tiene none, que no tiene ningún parámetro, ¿estamos? Pero esto me permite, entonces, ir reflejando el concepto de que puedo tener una función donde no le paso nada, o le puedo pasar un valor. Eso no sé si de repente el lenguaje C tenía esa ambigüedad. ¿Cómo le hago para pasar dos posibles valores a una función? Entonces, luego había que hacer dos o tres trucos, o vía otro parámetro, es decir, o es nada, o si trae valor. Pero en este caso, vean que yo puedo decir, entonces, aquí, función, calcular, o tres, o sea, esa función calcular. Y le voy a decir que va a servir como parámetro una opción de U32, cuyo valor es aquí la variable. Y, lo que sí es que voy a regresar un U32, o sea, cualquiera es el caso. Aquí voy a hacer match variable. Si se acuerdan del operador match, lo que sí iba viendo caso por caso, ¿no? Entonces, aquí le puedo decir sum x, y aquí decirle que le incremente 10 unidades. Y si es none, que me regrese un menos 1. ¿Ok? Aquí más me falta una coma. ¿Qué tal? Bien. Entonces, lo que está pasando aquí es que esta variable, entonces, está asumiendo que tiene dos opciones, como bien se dice un nombre. Y la primera opción es, este, trae un valor. Vean que el valor sum yo no lo puedo operar, sino que tengo que obtenerlo. Y el otro, pues, significa que no está pasando nada. Entonces, en ese caso, digo menos 1. Pero me permite controlar, entonces, cuando... Ah, es... bueno, perdón. No es 0, le voy a poner. Cuando el valor, este, de alguna manera, quiero manejarlo con algún significado. Entonces, aquí, le puedo decir calcular. Y le puedo pasar como parámetro. 1. Calcular. Nada. ¿Ok? Si le digo build. Todo va bien, ¿no? ¿Ok? Antes de poner los prints. Preguntas. Entonces, también puedo hacer esto, ¿eh? Puedo decir, option. Debo 32. Nuevamente aquí, entonces, tengo que hacer esto. De x más 10. Y aquí le puedo decir none. ¿Va? Ok. Vamos a compilar. Vean como entonces se va interpretando esto. Si la cera es una variable y trae un valor, entonces, incrementa la 10. Pero si esa variable no trae nada, entonces, también retornas nada. ¿Ok? Entonces, aquí lo que puedo hacer yo, es, de alguna manera, pues, ya decir aquí calcular. Lo puedo mandar a imprimir. Ajá. Ajá. Y aquí también puedo hacer. Aquí lo básicamente lo que me va a decir, este, y voy a borrarme esto. Cuando le imprima nada, me va a salir como resultado en pantalla seguramente un none. Sin embargo, pues, este, se enoja porque lo estoy tratando de controlar para que se despliegue. Todavía no se los he explicado del todo bien, pero ahorita lo estoy imprimiendo para depurar. ¿Ok? Bien. Si tiene una razón de hacer la diferencia entre el trato que es debug y el trato que es display. Que he sido muy escueto cuando les muestro el error para que no lo vean. Pero cuando compilan esto, ahorita lo voy a dejar, vean que aquí son, dice 11. ¿Ya lo anotaron? O nada, como tal. ¿Ok? Hasta aquí alguna duda. ¿Todo bien? Hace ratito les... Bueno, por ejemplo, voy a quitar este dos puntos de interrogación. Yo así les voy a enseñar el error de compilación. ¿Qué es lo que me dice el compilador? El tipo de dato Option U32 no implementa display, que es un trato. Por lo tanto, este, necesitas implementarlo. Hay dos maneras, este, yo aquí mismo podría decir, como hace ratito lo hice. Display. Inp. Option. Y aquí poner la firma del método fmt. Que ahorita no me quiero meter en ese lío, pero lo que sí quiero decirles es que de alguna manera puedo decirle que Option también sepa cómo desplegarse a sí mismo. Es una opción. Ahora sí, lo voy a quitar. Pero por eso es que ahorita no estoy usando el operador, bueno, el símbolo de llaves. Entonces, cuando les digo dos puntos de interrogación, quiere decir que se va a utilizar la implementación del debug. Pero hay manera que un tipo de dato, un structure, lo que sea, sepa cómo imprimirse a sí mismo, cómo generarse como string. Format es el equivalente a sí, a tus lenguajes cuando se convierten a string. ¿Dudas hasta aquí? Ya les quedó claro cómo es el uso de sum y none. Obviamente yo no puedo decir un valor sum, incrementarle otro valor sum. O decir, directamente variable más 10, porque eso es un error de sintaxis. Y rápidamente copio esto al list para mostrarles el otro tipo, que es el tipo result, que es bastante útil cuando estás haciendo tus funciones. Entonces, este sexto 2020.rs Vigo que ahorita en la lámina que les mostré, también nos habrá el resultado. Sin embargo, ya se dio en cuenta que tiene dos tipos variables, uno t y uno e. Este lo van a utilizar cuando dicen, cuando todo vaya bien en una función, entonces voy a retornar un valor, que es el ok. Pero en el error, entonces voy a poner el error, para que lo pueda manipular alguien y ya. Entonces, una cosa muy importante, no hay, digamos, excepciones. No es como los otros lenguajes, que es try, catch, etc. Sino la técnica, como la cual yo voy generando, manejando las excepciones. Y los mismos módulos me van avisando, generan un result. Y yo puedo entonces ver si es correcto, o si es, en el caso es ok, o si trae un error. Ahí vamos bien. Entonces voy a hacer una función, para que vean cómo funciona. Por ejemplo, voy a hacer función, bien, simple. Entonces aquí va a tener un valor, que le voy a tener que es ahorita un U64, U32. Pero retorna como parámetro un result. Bien. Y ese result, ¿qué puede tener? A ver, ¿quién lo leyó? Si me están siguiendo. Un tipo genérico, o un tipo R. Entonces aquí ya vamos a hacer el valor, U32. O aquí puedo poner, este... Una string. Ya metí aquí, en la ecuación string. ¿Ven? ¿Sale? Primer punto importante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer, if, valor mayor que cero. Abro bloque. Y entonces lo que voy a retornar es un result. Donde, valor más 5. Más 5 es lo que yo retorno. Pero en el otro caso, en el else. Lo que voy a hacer, voy a retornar un result. Valor negativo. Ahí está, ahí va. Pongo la función main. Entonces, invoco función con valor 10. Invoco función con valor menos 10. Y aquí hay una... Valor cero. No voy a poner valor cero, ¿no? Porque realmente sería tonto decir que estoy validando negativo. Siendo que recibo 1.32. Entonces, ahí es valor cero. Bien. Dejen compilo. Bueno, me faltó ahí. A mí bien se me olvidó un paréntesis. Ya que son las 9 y el cuerpo lo sabe. Entonces, result. Ok, aquí está mal. No es un result, es un... R, ¿no? ¿Cuál, perdón? Ok, ¿verdad? Este es un rollo que... Por eso la voy a dar tanta vuelta, pero ahorita también se lo explico. Ahí valor cero es una literal. Ya se empezaron a dar cuenta que en Rust... Las literales van a ocupar un espacio, son un poquito tratados distintos. Si son de tipo de 64, este entienden mucho los métodos. Pero en el caso de valor cero, pues es una literal. Y la tengo que convertir a string, que es un tipo de dato compuesto. Que también tiene todo lo necesario, como tal, ¿no? Es que en Rust hay un tipo de dato string y un tipo con minúsculas que se llama str. Que esa es una cadena de caracteres que se termina con un diagonal cero. Si le suena es muy parecida a cero. Entonces, a veces tengo que estar convirtiendo de str, que es valor cero, a string, no viceversa. ¿Va? Déjalo vuelvo a... A compilar. Ya está compilado. Ya sabe que son las nueve. Bien. No tengo ningún error. Ahorita voy a tratar cada uno de ellos. Bien. Hasta aquí sí les quedó claro cómo estoy manejando entonces el tipo result. Ese está bastante bien porque si acuerdan, en el lenguaje C o C++ de repente, teníamos una función que era típicamente que le dábamos un valor y nos retornaba un código de error. Tal cual, ¿no? Si no sea... Tal cual. Pero muchas veces nos inerciamos entre lo que era el valor de retorno. O el valor que ya era un código de error. En caso de aquí ya de error, podemos hacer esa diferenciación. Porque o retornamos el valor que es, o el valor que ya trae un error. Porque si ya me salgo de las condiciones de uso de la función. Solamente que aquí entonces, vamos a poner que aquí ya pues me va a retornar un valor y aquí un error, ¿no? Entonces aquí... ¿Creen que el compilado de esto me lo deje pasar? ¿Cómo ven? Parecía que sí, ¿no? Ok. Ahora vamos a imprimir. X. ¿De qué tipo creen que sea X? Es una numeración de ISOL y de tipo... Ok, ¿no? ¿Cierto? Entonces... Y de hecho aquí ya se enojó porque yo mandé a imprimir una numeración que no... No hace todo eso. Pero entonces aquí cuando imprima... Me va a hacer ir ok. Ok 15, ¿cierto? Aquí hay una manera pues de tomar... Voy a decir X punto... Este... Bueno, no sé el match, etcétera. Pero también podemos hacer esto. Unwrap... Lo que hizo esta función unwrap es... Ah, si tú eres de tipo result... Y el valor es ok. Entonces unwrap te va a dar el valor de ok. ¿Sí les quedó claro? Entonces para que ya no tenga que ser el match expression. Probémoslo con error a ver si está noble. Aquí lo voy a poner bien. Aquí voy a poner error, ¿no? Pero error pues tiene que ser con error punto unwrap. Hasta se paniqueó. No, no le gustó, ¿no? ¿Va? Entonces también cuando... Puedes probar que es un error de todo. Pues aquí entonces más voy a poner error. Y luego ya se puede obtener el valor de ese error. Ahí ojo. Entonces la función unwrap funciona únicamente sí, sólo sí. Es para un valor ok. Entonces ¿para qué sirve unwrap? ¿Alguien me contesta? ¿Para qué sirve el unwrap? Para ahorrarte un match. Para ahorrarte un match y para obtener un result. Entonces tomar tal cual las cosas, ¿no? Ya se dan cuenta entonces que el compilador... Aunque al principio cuando empezamos a ver los primeros ejemplos... Parecía tan simple y sencillo. Pero conforme te vas adentrando te das cuenta que el lenguaje... Sigue mucho los principios del lenguaje C, etcétera, etcétera. Pero tomó ideas de como Haskell, de Python, de muchas cosas. Y unieron eso. Pero también vuelvo a insistir. La teoría de tipos es la que nos está dando todo este poderillo. Pero los enums por eso les hice mucho énfasis. Es tan poderoso que nos puede permitir hacer bastantes cosas, ¿no? Y al final del día, este... Mucho de lo que empiezan a leer ustedes de Ross empieza a dar mucho sentido de como funciona. Pero todavía no hemos llegado a los puntos críticos del lenguaje. Pero bueno. Que es cuando tienes que ver el tema de la memoria. Que quizás va a ser la parte 2 de esta plática. Porque... ¿No? Porque ya nos falta poco tiempo para ahorita ponerme a platicar de memoria. Pero bueno. ¿Dudas hasta aquí muchachos? Este equipo... Ya tenemos que ir cerrando. Sí, ya tenemos que ir cerrando. Una pregunta. Sí. Este fue el ejemplo séptimo, ¿verdad? Ya casi voy, eh. Bye. Sí, ya a mí me conoce. Porque si no me controla, este... Nunca acabo. Un momento nada más. Un último ejemplo. Pero más bien antes... ¿Qué está diciendo esa función? Ya. ¿Qué hace? Digo, nombre y medio. Ya lo dice todo, ¿no? Valora, ¿no? Si es... Truite dos... Dos formas de recibir un parámetro. Bueno. Sí. De hecho el parámetro, los dos parámetros son de tipo genérico, ¿no? Sí. De manera tal cual. No, quizás no sea ok. Ahorita vamos a ver de qué tipo es. Lo que sí es que los dos tipos A y B deben tener una capacidad de ser... Ordenables, ¿no? Que tengan un sort, de alguna manera, ¿no? Entonces esta función realmente está calculando el mínimo de una función. O más bien el mínimo de dos... Entre dos números, ¿no? Pero no solamente está acotado un número entero, un char, un string, sino cualquier tipo. Ese... Entonces dice, la función min recibe un parámetro de tipo... T. T. Es genérico, ¿no? Y entonces lo que hago, A menor o igual que B. Y ya retorno A o B, el tipo mismo, ¿no? Entonces esto puede ser el U32 y U32, F64, etc., ¿no? Pero lo importante ahí es que el tipo T lo estoy restringiendo a que sea un tipo que sea ordenable. Entonces, ORT seguramente si lo buscamos en el sistema de tipos de ROST, bueno, en la biblioteca, es un trato que implementa la operación menor o igual. ¿Sí les quedo claro? Ya no lo van a meter en código, pero también quiero que vean que esa parte es factible de hacer. ¿Bien? Inclusive, antes ya de cerrar, ROST es bastante poderoso, donde puedan decir, aquí esta función recibe un tipo T, pero que debe implementar una clonación y debe implementar un debug. Entonces, puedo decir que al final del día, un tipo se compone de otros tipos, y en ese operador más está diciendo esa composición. Ya no les platiqué de clon y todo eso, yo creo que va a ser el tema de la segunda plática de febrero, que va a ser el tema de manejo de memoria, que es todo un tema, pero en general dudas, ahora sí, dudas antes de que a mí empiece con el examen. Saquen la hoja. Sí, ya lo sé. ¿No? ¿Todo bien? Listo, pues entonces todo, ahí dejé en el GIS el código, por si lo quieren probar más en la noche, si está con insomnio. ¿La presentación la vas a sumar? Sí, la presentación es mía, pero es de la comunidad, entonces sí la pongo también la liga de Slideshare, donde la tomé. Listo, me... Una pregunta. Ah, bueno, ¿para qué sirve el tipo un gruapa? Bueno, ¿para qué sirve la función un gruapa? Para no ser un match. Para no ser un match. Deja, no, jaja. ¿Se dan cuántas taleras? Solo salen ok, ¿no? Sí, exactamente. Solamente en ok, pero bueno. Para no ser un case. Bien, ¿algo más, güey? No ser match. No match no es la implementación de con los codecates. Sí, pero al final del día, si recibes el ok, tendrías que ser un match. Tendrías que ser un match. Me regreso tantito al sexto. No me canso, ¿verdad? Este... Voy a poner el código. ¿Recuerdas este, no? No, este fue som. Fue el último, ¿no? Séptimo, sí. Entonces ahí, cada vez que recibes el valor X, ¿no? Ahí igual lo que podría ser, y más cuando eres nuevo en ROS, empiezas a ser mucho, dices match X, y vos ok, o error, ¿no? Un wrap te ahorra esas cuatro líneas posiblemente. El código. Bien. ¿Sí les queda claro? Bien. Comentarios del lenguaje. Me gustaría oír su retroalimentación. Sí. Si ven algo distinto. De otra vez, falta ilustrarles muchas cosas, pero... Falta un montón. Falta un montón, pero sí lo sirvió para darles un preámbulo de lo que es ROST. La función genérica está bien padre, porque es como muy flexible, pero ya tiene muy definido el constraint, ¿no? Entonces ya tienes así... Ha de regresar esto, pero... Puedes recibir... Eso me gustó. Sí. Puedes recibir lo que quieras, o puedes ya limitar los tipos. Y vean que el lenguaje en su sintaxis no fue tan complicado. Lo digo por otros lenguajes que no quiero mencionar el nombre, pero empieza con J y acaba con ABA, pero hacer ese tipo de cosas es un relajo. Y también ahorita les dejo de traer, cuando regresen a su casa, si quieren ver ese lenguaje que empieza con J y acaba con ABA, tratan de ver los temas de las lambdas y como... Ni siquiera hay match en ese lenguaje. Bueno, los delixir yo creo que no los asusto ni los sorprendo tanto, porque el match también expande todos los días, pero el lenguaje está bastante dinámico, ¿no? Y ahorita vimos un punto importante. Estoy con esto, los deje acá la curiosidad, para que en febrero nos volvamos a ver. Bien, gracias a todos, también los que están en línea, y pues nos vemos en febrero. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.